En el próximo capítulo... Las fuerzas entre los bandos de Playa Fusión se han nivelado. El próximo enfrentamiento entre los guerreros de la isla será por el brazalete de salvación. Les asegura que no serán el próximo en abandonar la isla. Y un lugar entre los últimos cinco de la competencia. ¡A sus posiciones! ¡Suscríbete al canal!